Muchos futuros estudiantes de enfermería tienen claro cuál es su vocación, pero dudan a la hora de escoger el mejor centro de estudios en el que desarrollar su formación. Toca elegir, y en ese sentido hemos querido conocer un poco más uno de los centros docentes por el cual se interesan las próximas enfermeras y enfermeros, la Escuela de Enfermería de la C. Es un centro de reconocido prestigio por su trayectoria académica y formativa. Y es uno de los centros predilectos o de mayor solicitud entre los estudiantes de la comunidad valenciana que quieren estudiar enfermería. Y esto se ve de manifiesto en las notas de corte de la EBAU. El Hospital La Fe es uno de los centros de referencia en todo el país, y por ello las enfermeras que han estudiado en esta Escuela de Enfermería destacan su crecimiento profesional gracias a las prácticas que han realizado junto a los sanitarios más reconocidos. Es el hospital más nuevo que hay en toda la comunidad valenciana, y las prácticas fueron ejemplares y fueron magníficas, y la verdad que lo volvería a escoger sin duda alguna. Los alumnos que estudian en esta Escuela de Enfermería realizan prácticas en centros de salud y en el Hospital La Fe, que es el buque insignia de la Consejería de Sanidad. Cuando acaban la carrera, el grado de enfermería, todos han pasado por unidades muy complejas, ya sea reanimación, ya sea UCI, ya sea quirófano, ya sea puertas de urgencias. Y también destacaría el hecho de que la Escuela de Enfermería de la Fe dispone de aulos de simulación con material y recursos accesibles que permiten la realización de talleres simulados y de prácticas clínicas. Otra de las virtudes de este centro docente es su opuesta por la investigación como medio para mejorar la vida de los pacientes y avanzar hacia la excelencia de los cuidados y atención enfermera. Pues esto es lo que creo que nos hace falta a la profesión enfermera, es que desde las escuelas de enfermería se nos potencie la investigación como se hace en esta Escuela de la Fe y que luego, gracias a tener un hospital como este, que tiene además muchos recursos de investigación, pues se potencie toda la parte de investigación. Mi formación universitaria en esta Escuela de Enfermería me ha dotado de los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo mi labor investigadora y que poco a poco se ha ido aumentando gracias a estar en este hospital. Desde el primer día que pisan la escuela, de forma transversal en todas las asignaturas se les hace llegar este mensaje y también queda muy de manifiesto esto cuando llegan a cuarto y realizan los trabajos final de grados de la calidad que realizan, que muchos terminan publicados en revistas importantes. No es lo único que los estudiantes que han pasado por estas aulas destacan a nivel formativo. La experiencia de sus profesores es otro plus. Básicamente, al ser un grupo tan reducido por curso, eso permite que los profesores tengan un seguimiento tuyo a lo largo de los cuatro años que puedan ayudarte en cada momento que tú lo necesites. Al ser un grupo reducido permite una enseñanza mucho más individualizada y personalizada a cada alumno. Esta formación a mí me ha servido a la hora de prepararme mi formación e ir, a la hora de presentarme al examen y de prepararme con una academia, me ha ayudado a prepararme mejor. He salido más formada y mucho del contenido que me daban en la academia yo lo recordaba de haberlo estudiado aquí. Gracias a eso he conseguido mi plaza de enfermera pediátrica, la primera promoción en el Hospital Clínico de Valencia. Los números avalan a esta escuela que comenzó en el curso 1969-1970, una de las causas por las cuales las futuras generaciones de enfermeras y enfermeros se interesan por esta escuela tan arraigada al concepto de salud en Valencia. Es una escuela adscrita a la Universidad de Valencia, 52 años formando enfermeros y enfermeras, lo que se traduce en una contribución social de más de 3.500 profesionales de enfermería. Año tras año se sitúa como referente, siendo la más demandada por el alumnado de nueva incorporación. Según afirman sus profesores, tanto ellos como los estudiantes han desarrollado un sentimiento de apego que hace que cada vez sean más personas las que quieran forjar su futuro en esta escuela. Una formación en enfermería que, como ya se ha visto como consecuencia de la pandemia, es más necesario que nunca contar con más enfermeras, aumentar esa radio por paciente, para ser más fuertes ante posibles retos.